Esto es Escenario Deportivo No pues muy bien, ahí sí que sacando un entreno más gracias a Dios pero trabajando más porque creo que tenemos que mejorar mucho el partido del sábado pues nos hizo saber que tenemos que trabajar más para sacar esos partidos Sí, como te digo, creo que, bueno como lo he dicho, el fútbol es así venís de sacar buenos resultados y cuando sentís del local te va mal pero tenemos que estar tranquilos, creo que van dos fechas lo que importa es cómo se termina, no cómo se comienza y pues esperamos en Dios que podamos reivindicarnos con esto para que podamos estar en esas fiestas grandes Sí, mira que ahí sí que el fútbol como te digo es así si querés ganar tenés que arriesgar, creo que eso fue lo que nos pasó yo creo que ningún futbolista en el mundo quiere cometer errores siempre quiere hacerlo mejor y pues ahí sí que como te digo estábamos todo al ataque, descuidamos un poco la defensa y nos agarraron un contragolpe creo que a veces fallamos un poco en las marcas o en otras cosas pero bueno, eso ya pasó como te digo son goles que cometemos errores nosotros creo que eso es lo que tenemos que mejorar para que ya no nos anoten tanto Sí, como te digo, creo que yo siempre soy de las personas de que si cometes errores aceptalo entonces tampoco es cosa de otro mundo yo sé que las críticas siempre van a venir a la gente hagas bien o hagas mal las cosas pues siempre te van a criticar, sea aquí, sea en Cobán, sea en Guatemala, sea en cualquier parte del mundo siempre vas a ser criticado pero bueno, uno tiene que ser profesional no hacerle caso a esas cosas tratar de mejorar para bien del equipo y en lo personal No, eso de la verdad, eso sí no tengo ni idea yo no pregunto absolutamente nada yo solo hago mi trabajo en la cancha donde nos toca pues hacerlo de la mejor manera ahora nos toca acá en Profútbol en realidad desconozco por qué estamos entrenando acá y entonces ahí sí que ya son decisiones, no sé si de la directiva o están cuidando el campo o decisiones técnicas Mirake es un equipo duro, un equipo bien ordenado creo que siempre se le ha complicado a Xela desde hace partidos atrás pero nosotros tenemos la responsabilidad y estamos obligados a sacar esos tres puntos creo que con lo que pasó el último partido se nos pone al 200% de sacar esos tres puntos no tenemos margen de error y pues esperamos en Dios de que podamos hacerlo de la mejor manera Esto es Scenario Deportivo